Querido Julio, bienvenido de regreso. Un placer tenerte muy bien. Julio, ¿cuál es la diferencia y el éxito que tiene JJ? La diferencia entre el producto ya silíquido y este sobrecito fantástico. Bueno, la diferencia es que esto lo puedes llevar mucho más fácil, ya está todo el producto mezclado y es más para la hidratación. Y el producto en el sobre es más para el sistema emone y para la gente que quiere un poquito más de vitamina. Hablaste del sistema inmunológico, que es tan importante. Ha entrado la gripe a los Estados Unidos mucho antes, en los últimos 15 años. ¿Cómo nos ayuda esto para el sistema inmunológico? Pues ha ayudado muchísimo porque tenemos vitamina C, tenemos todas las vitaminas que son primordiales para el cuerpo y para sentirse de maravilla y no puedes ser enfermo. Exacto. Muchos sabores, ¿no? Tiene varios sabores. ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito es... Pues fíjate, a mí me gusta mucho el de limón, me gusta también mucho el de piña. Lo bueno es que la gente puede elegir el sabor que más te guste. ¿Y dónde lo pueden conseguir nuestros televidentes de Mega TV? Pues nuestro producto se consigue en jaygen.com, en amazon.com o en todos los Walmarts. En todos los Walmarts. Ya lo saben, esto lo has probado tú por mucho tiempo y has querido compartir no solamente el secreto de tu buen estado físico, de tu buen estado de salud, sino la oportunidad de que esto lo puedan llevar y no estar todo el tiempo tomando pastillas, tomando todo tipo de cápsulas, sino en un sobrecito muy fácil. Definitivamente, todos los últimos años las vitaminas que yo he estado tomando, pues las tengo aquí en mi propio producto que se llama J-Gen y la verdad es que a mí me ha venido de maravilla. Fantástico. Muchos éxitos. Muchísimas gracias. Y que tengas una feliz Navidad y un próspero año 2020. Gracias. Ya lo saben, pueden encontrarlo en amazon.com, a través de jaygen.com y sobre todo también en todos los Walmarts en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Éxitos. Gracias. Seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.